No olvido ni perdón, juicio y castigo a los culpables. Vivos se los llevaron. Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia. Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia. Si hay verdad y justicia, habrá reconciliación. Si hay verdad y justicia, habrá reconciliación. Exigimos justicia ya. Exigimos justicia ya.